de la pantalla de Oasis Televisión, canal para el turismo, hoy con un invitado especial desde Caracas, Eddy Canales. Bienvenido, Eddy. Gracias. Me encanta hoy tenerte en el programa, me encanta la salsa. Qué bueno, en serio. En serio, de verdad que sí. De hecho, mi primer grupo fue, sí, que yo fui fanática de Salserín. ¿En serio? ¿En serio? Me gustaste en Ligas Mayores entonces. Ajá, claro, claro. Bueno, Eddy, ahora sí vamos a conocer acerca de tu historia musical. Quisiera que me comentaras, bueno, si vienes pues de esa avena musical, o de dónde salió esa avena musical, dónde sale todo ese talento que tiene Eddy Canales. Bueno, mira, yo nací en un barrio muy conocido en Caracas por exportar a Salseros, ¿no? De ahí viene también el grupo Madera. ¿Qué tal? Vengo con esa avena en la calle, lo que es la salsa, la salsa de aquella paña increíble. Y bueno, ya después de ahí comencé a estudiar música. Desde los 11, 12 años comencé a estudiar percusión latina, piano, un poquito de armonía. ¿Todo único de la salsa, exacto? No, acuérdate que cuando estudiaba música no estudia un género específico, sino que la salsa siempre la tenía aquí. ¿La tenías ahí? Sí. Y bueno, después a los 16 años se me atravesa mi primera oportunidad de grabar mi primera producción como solista, pero esa producción no salió de la calle a la venta por cuestiones de una disquera. Ellos decidieron no distribuirla y listo. Bueno, de hecho hoy te hiciste conocer como el sonerito. Claro que sí. Y bueno, después de ahí en adelante grabé ahora sí lo que sería mi primera producción mía propia, bajo un sello disquero propio. Sonidito récord. Sí. Y bueno, bien chévere. Yo creo que me ha abierto mucho las puertas de la salsa y del mercado nacional. Bueno, eres cantautor, yo quiero saber pues de esa inspiración, de dónde sale ese amor, tanto amor, porque viene más romántico que nunca. Bueno, yo creo que en mis temas no me logran leer mi vida personal porque casi siempre trato de componer experiencias ajenas, ¿no? Ok. Es decir, que tú te sientas ahí, mira, cuéntame ahí. No, yo llamo a alguien, yo llamo a alguien. ¿Cómo estás? Bien, chévere. Mira, ¿cómo está tu novia? Chévere. Mira, ¿qué es capaz? Entonces ya ahí voy enganchando una cosa con la otra y ahí comienzo a escribir mis temas. Ok, bueno, hablamos de esos temas tan conocidos como Vuelve a Empezar, ¿cómo hago? ¿Cuáles fueron los primeritos que sonaron? Sí, claro. Vuelve a Empezar y ¿cómo hago? Fue un tema súper importante en mi carrera ya que me dio a conocer muchísimo. Me abrió las puertas de la salsa en Caracas increíblemente. No me esperaba. Todavía hay gente que me conoce por ese tema. Sí. Y es un tema muy bonito que le dice a una persona que ¿cómo hago para no extrañarte? ¿Cómo hago para no besarte? ¿Cómo hago para verte y no querer hablarte? Entonces es difícil, es una situación engorrosa, pero sin embargo puede escribir de eso. Conco y con Vezo fue un tema que hiciste con Puerto Riquén. Claro. Ajá. Háblame eso. Viste la experiencia de trabajar con él. Bueno, me catapultó bien fuerte a nivel ya nacional, porque un puertorriqueño llamado David Pavón me dio el apoyo, él es el cantante de aquí al Viejo Motel, Si me voy a llorar por ti, Nos Amamos, Caradura, muchos temas y tiene una increíble trayectoria en Europa, América, Miami. Y bueno, se me dio la oportunidad de grabar un dúo con él, un tema que se llama Concavo y Convexo, un tema hecho por Roberto Carlos, un brasileño, un tema de los viejitos. Has trabajado con muchísimos artistas de este género musical súper importante. Sí, bueno, entre ellos hay artistas como también quisiera trabajar venezolano, que están haciendo salsa de calidad y a mí me gustaría también trabajar en sí, en eso también se basa mi disquera llamada Sonerito Record. Ah, buenísimo. Quiero comenzar a todos esos talentos salsa, llevarlos a que tengan la oportunidad de grabar, a que tengan la oportunidad de impulsar su carrera y si yo puedo ser parte de eso, bueno, perfecto. Bueno, en una de las entrevistas creo que tú dijiste que este género pues está un poquito abandonado, ¿no? Sí, está un poquito abandonado y por eso ahorita en Venezuela se está gestando algo que se llama la nueva generación de la salsa, que son bastantes chamos de diferentes edades, pero con una calidad increíble, no dicho por nosotros, sino dicho por los puertorriqueños que vienen a Venezuela y dicen, guau, la calidad de ustedes es increíble y estamos volviendo a levantar el género, que es lo importante. Bueno, yo quisiera que me lo hagas de tu primera producción discográfica, que ya está pronto a salir, que ya está preparando, que es bien más romántico que nunca. Mira, mi primera producción se llama Más Romántico que Nunca, consta de 13 temas, hay tres baladas, un bolero y los demás son salsa, ocho temas escritos por mí y bueno, es una bien diversa, bien completa, hay dos duos interesantes, el dúo con David Pavón, hay otro dúo con una colombiana que se llama Marisela, ella ganó el premio La Voz de Oro de Cali en un festival y ella quería internacionalizar ese tema hacia Venezuela y decidió grabarlo conmigo. Entonces yo creo que me han abierto las puertas muchísimos artistas nacionales e internacionales, como productor Quincy Serralta, Jesús Menudo Moreno, que han venido trabajando bien chévere. Bueno, me encanta eso, además, bueno, sabes que nuestro programa, bueno, sabes, para salirnos un poquito de la rutina, tenemos unas preguntas súper importantes, por aquí las tengo, y son preguntas secretas, así como para conocer la personalidad de los artistas, porque queremos conocer también a Evie. ¿En serio? Entonces, claro, no solamente tu parte discográfica y eso, sino pues, tu parte personal. Y vienen secretas. Ah, claro, claro, ¿cuáles son? ¿Cuál escoge? No, esto. Ay, no, claro. Yo te las voy a leer. A tú me las lees. Vamos a ver, queda poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. Vamos a ver, ¿cuál es la palabra que mejor te define y por qué? Yo diría que versátil. Versátil. Puedo hacer un poquito de cada cosa y trato de hacerlo lo mejor posible. Buenísimo. ¿Cuándo te diste cuenta de que la música podía ser un medio de vida para ti? A los 16 años, cuando se me abrieron las puertas, yo creo que Dios puso una puerta ahí y me dijo, vete por ahí. Por ahí es el camino. Claro que sí. Ajá, ¿qué parte de tu trabajo disfrutas más? Las giras. Sí. Ir de ciudad a conocer gente, conocer culturas, conocer comidas, conocer, bueno, Margarita, Puerto de la Cruz, San Cristóbal, Caracas, Valencia. Todo el territorio nacional. Claro. Además que, bueno, tenemos un territorio bellísimo. Claro que sí. Venezuela es bellísimo. ¿Cómo te sientes en los momentos previos antes de salir al escenario? Nervioso, nervioso. Muy nervioso, pero no tienes un ritual, una cosa que tú dices, mira, voy a hacer esto, tal. Sí, me rezo un padre nuestro y siempre recomiendo a Dios. Ay, qué lindo. Tres canciones que son clave en tu vida. Mira, ¿cómo hago? Vuelvo a empezar, es un tema que me marcó y un tema llamado dudas. ¿Dudas? Sí. Sí. Interesante, todos son tuyos. ¿Crees que son, que crees en los fantasmas y en los poderes del más allá? Sí, sí, claro. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Hay gente que no cree en eso. Creo en la vida. Yo no creo en eso. Creo en la vida más allá de la muerte. ¿Sí? Sí. Muchísimo. Interesante, o sea, la reencarnación, la cuestión. Sí, sí, creo en todo ese tipo de cosas y he tenido experiencias bien bonitas y... Bueno, ¿quién lo diría? Bueno, al regreso vamos a seguir conversando más con Eddy Canales aquí en contacto a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Ni te muevas porque ya venimos. Dime qué está ocurriendo. Llámeme de más.